Lloré, te fuiste de mi lado sin decir por qué Me dejaste tirado pero te olvidé O tal vez así no fue, puede que a veces te extrañe ¿Y qué? Lloré, te fuiste de mi lado sin decir por qué Me dejaste tirado pero te olvidé O tal vez así no fue, puede que a veces te extrañe Y qué meses tuvieron que pasar para sentirme bien Me perdí entre sustancias pa' no pensarte Y mira qué bien me fue, te perdí pero gané el triple Cosas que pasaron me cambiaron pero ahora ya estoy al cien ¿Te acuerdas que me dijiste que nunca me iba a ir bien? Y así no fue, ahora tengo todo lo que te conté Ahora me mandan mensajes y tú eres cosa de ayer La única forma en que tú me mires va a ser los players O tal vez talqueando el Instagram de mi mujer Porque yo ya de todas mis cuentas te bloqueé Por ser las cosas no salían pero lo intenté Ya no me acuerdo cuántas veces te rogué Cuánto tiempo yo te iré pensando que tú me amabas Y sé Cosas que pasaron me cambiaron pero ahora ya estoy al cien ¿Te acuerdas que me dijiste que nunca me iba a ir bien? Y así no fue Ahora tengo todo lo que te conté Ahora me mandan mensajes y tú eres cosa de ayer La única forma en que tú me mires va a ser en mis players O tal vez talqueando el Instagram de mi mujer Porque yo ya de todas mis cuentas te bloqueé ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.